Sigue con Hola El Salvador Primero le vamos a dar la bienvenida a Luisa Bram Coreas Es parte de la casa de Luisa Coreas Sí, pero es que nadie se sabe como el segundo nombre, entonces por eso Luisa Abraham Y bueno, también desde España, como ya te decía, tenemos a Argentina ¡Argent! ¡Buenos días! ¡Buenos días, buenos días! ¿Cómo estás? Habla Georgina Para vos es tarde, ¿verdad? Me encanta su voz Georgina, es súper amigable Ah, sí, ¿cómo? Como que te conocieran Como la Alejandra Guzmán, de Cipos Me encanta ¿Cómo está? Un saludo desde acá de España Súper bien, Argentina Súper bien, estamos súper contentos que nos puedes acompañar Yo tengo problemas con el horario, ¿verdad? Allá en España ¿Qué horas son? Acá son casi las 5 de la tarde Imagínate, aquí las 5 Terminando mi viernes Hay a las 5, aquí las 9 con 53 minutos Y estamos listos para desarrollar este tema Lo que más extrañan los hermanos lejanos de la Navidad en El Salvador ¿Qué es lo que más extrañan? Y hoy va a ser algo sumamente diferente, fíjate, esta Navidad Yo sé que muchos están como, ya no tengo a mi papá, quizás a mi mamá, a mi hermano, a mi tío Tantos parientes, a mi abuelita posiblemente, ¿verdad? Y va a ser una Navidad diferente No solamente los que están fuera del país No solamente van a extrañar el venir, las comidas Sino que también a su familia Pero para eso estás tú, Luis Para contarnos un poquito más acerca de qué crees que van a extrañar más nuestros hermanos lejanos Bueno, antes que nada, muchas gracias nuevamente en mi casa, como le llamo siempre yo Siempre A Olel Salvador y Canal 12 Contentísimo de compartir con ustedes Sobre todo porque por estas fechas casi siempre Venimos a hablar de estas temáticas Para saludarlas personalmente Porque siempre andamos conectados ahí en la parte digital Pero sobre todo para hablar de algo Que quizás esta Navidad va a ser diferente Sobre todo por el hecho que se vuelve un poco, aparte de nostálgico Más emocional Porque ha sido un año muy duro Un año que nos ha golpeado Pero que también nos ha hecho más fuertes Y nos ha hecho agarrarnos más de la mano de Dios Que es lo más importante Así que yo creo que va a ser una Navidad diferente Algunos partieron Otros no sabemos qué va a pasar Falta mucho todavía para las festividades No hay que ser, no por ser negativos Sino porque es una realidad con la que tuvimos que vivir Y vamos a seguir viviendo Pero creo yo que Y lo voy a repetir Solo el hecho de llegar a las festividades Con los seres que más amamos Con los amigos Con las personas que forman parte de nuestra vida Y nuestro entorno Solo eso es el mejor regalo Que nos puede dejar este 2020 Lo más importante Que hoy va a contar más el tiempo Con las personas que amamos No solo la Navidad Cerrar un año Agarrado de la mano de Dios Agradeciendo por lo que nos permite Solo eso ya es el mejor regalo Que quizás nos va a dejar Argentina ¿Tú cuánto tiempo llevas Fuera de El Salvador? Yo tengo tres años De estar acá en España ¿Qué es lo que más extrañas? Y sobre todo en estas fechas Bueno, realmente Creo que todos los meses son duros Pero en este en especial Es muchísimo más Por cómo se vive nuestro país No se puede comparar En ningún otro lado del mundo Por el calor que nosotros tenemos La comida Sí es cierto que este año Será distinto De hecho mis planes Era que mi familia No pasara conmigo Y no va a ser posible Por obvias razones Pero como dijo la persona Que acabo de hablar Solo el hecho de estar nosotros vivos Es una totalmente razón Para agradecer y cerrar este año Mira, somos bien maleducadas Hay varias culpas Somos bien maleducadas Porque no te presentamos a Luis Te presentamos a Luis Argentina, Argentina Luis, Luis, Argentina Se me escapó Argentina Mucho gusto Me encantó todo lo que dice Estoy totalmente de acuerdo Con todo lo que ha dicho La verdad es que La mano de Dios Culminamos un año No ha sido fácil para nadie Pero solo tener a las personas Que queremos saludables Aunque estén al otro lado del mundo Es una bendición Sobre todo por eso Por no Cualquier cosa que llegase a pasar Que llegue a pasarla muy mal Esos meses Es saber que yo no iba a poder estar En mi país Y mira Y es que independientemente Como que todos los días Todos los meses Obviamente es un año difícil Pero siempre es como que Hay cosas que indudablemente Extrañás del Salvador Muchísimo Muchísimo Cosas que uno no valora Cuando está ahí Y de repente Como que Como que La comida La comida La comida No se compara En ningún otro lado Del mundo Por mucho que Este es un restaurante Super fino Tú quieres comer Que no lo podríamos llamar así Pero iba a haber Hasta cierta hora Que la gente No iba a poder Salir de sus casas Iba a haber Como también Que no iban a ser 10 personas O iba a haber Un límite De personas reunidas En casa Contanos un poquito Acerca de estas restricciones Que tienen por la pandemia Acá se vuelven Acá se vuelven loco Porque no se sabe No sabes dónde estás No sabes cuál es el límite Tienes que imaginarte Una línea imaginaria No puedes salir de Madrid Hay policías Vultándote Por muchísimo más De 600 euros O si te llega a ver Fuera de Madrid No sabes tampoco El fin de semana Es prohibido Salir a las afueras No te pueden venir A ver nadie De otra provincia Entonces Solo se van a poder 6 personas Que vivan en la casa Luego otros 3 limitados No más Nada El transporte público Va a estar Más que limitado Como lo está ahora Y el acuerdo también Solo los otros comerciales Están abiertos Para comprar Wow Imagínate Aquí Luis no volvió Es una locura Ahora dicen esto Y mañana no sabes Qué van a decir Cada día cambia De una manera Muy De verdad Muy loco La desinformación También que juega Un papel en redes Muy Muy negativo Porque A veces Están Todos los días Imagínate Imagínate O sea Te das cuenta De que Hay cosas Que independientemente Bueno Ya Ya la Argen Lo mencionaba Y decía Puchica O sea Si acá se mueren Te das cuenta De que Hay ciertas Hay ciertas cosas Que los salvadoreños Y simplemente El hecho Con ser salvadoreños Nos damos Ciertos lujitos De Porque ponerle Que hay gente Que es su clúster A los salvadoreños Está en la playa O se va Al volcán Y todo Queda 30 minutos Y esas cositas Y me encantaría Hablar como En positivo Porque tú también Has vivido afuera Luis Correcto Tú también has vivido Afuera Y has visto También perspectivas Que en este caso La Argen está viviendo En medio de una pandemia Y tú has vivido Sin pandemia También afuera Y has identificado Ciertas cosas Que extrañamos Ya de por sí Argentina Yo sé que Es bien loco Pero Los españoles Son como un poco Más fríos No son como No expresan mucho Lo que sienten Nada es como nosotros Nada Aquí El día más bonito Para ellos Es el día De los reyes magos Que es donde La gente se da regalos Donde la gente Se reúne Pastel Y es como Nuestra navidad Para nosotros Imagínate O sea Realmente cambiar Toda la cultura Todas sus tradiciones Todas las cosas Que tú tenés Y venís tú Para poder hacerlo De una forma diferente Te toca adaptarte Pues si vos has llegado Al lugar No el lugar llegó a vos Exacto Es difícil ¿Verdad? Pero es así El estreno El estreno Que te ve El 24 El 31 Ah sí El estreno Total Solo nosotros Mira Luis En tu caso Cuando estabas allá ¿Qué cosas extrañaba Normalmente En estas épocas? Fíjate que Voy a retomar Algo muy curioso Que recuerdo Que fue lo que Quizás dio inicio A este programita Porque no lo habíamos Quizás anteriormente No sé si se hacía Y recuerdo que me llamó En ese momento La coordinadora Que estaba en ese Hace 3, 4 años Y me dijo Que necesitábamos hacer Esta entrevista Y yo Estaba en un vehículo Se tuvo que parar En carretera Lo hicimos en el vehículo Estaba en Nueva York En el momento En el momento más frío En Nueva York Y no había nada Que te calentara Aparte del clima El hecho de que Cuando ya Alguien viene Y te lleva Al punto de la nostalgia De cuéntanos Cómo te sientes Es el equivalente A cuando te dicen Cuando llegan A quererte dar un pésame Estás llorando O sea Preguntarte eso En Navidad Estás muy sensible Y fue Me acuerdo yo Que dar esa entrevista Era como Quisiera decirle A todo el mundo Cómo me siento Que estoy mal Que me duele Y sabes que no es Porque no estés Con la gente que ama Porque tienes hermanos Primos allá Pero realmente El vínculo que tener La costumbre Esa situación De que se vive acá Acá somos Ese calorcito Que Argentina menciona Las tradiciones Que nos vuelven Más cheros Como decimos Eso de Que vamos A cualquier lugar Te voy a poner Un ejemplo Nosotros allá En Nueva York En ese año Fui a compartir Con gente Que no conocía Porque realmente Nos tuvimos que mover Me senté Vi a gente Estar celebrando Yo en una silla Llego a las 12 Los famosos Antifaces Y fue wow Que celebración Y ahí fue todo Y yo Yo extrañaba El hecho de que voy Donde mi vecina A Doña Carmen Doña Carmen Me tiene tamales De ciruelas Y papa Pasta Voy a la otra casa Y me ofrece En total Que terminas No haciendo nada Porque la comida Que hiciste para ese día Te la dan 6 veces En todos los lugares Que visitas Y tu comida Ya para el recalentado Entonces Esas son cosas Que aunque parezcan triviales Ah que la comida No Porque algunos dicen Ah pero puedes comer salmón En Estados Unidos O tailandesa O lo que sea Porque hay muchas variedades Pero jamás Pero jamás se va a comparar Con ese tamal Con papa relleno Yo siento también A veces De que vaya Puede ser que en España Hay un puesto De comida salvadoreña En Estados Unidos Puede ser que haya Otro puesto De comida salvadoreña Pero no es igual Siento que los sabores Que no son No son iguales No se pueden Hay ingredientes Que no se pueden Eso exactamente Hay ingredientes Que vos no encontras En otros países Con la cora argentina Tampoco Ahí Lo chiquito O a ver De ahí De sacar Nada 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 Mira Argen Contanos Contanos Que ondas En la parte Que pensas hacer O sea Sabes de que estás En medio de una pandemia Sabes que no puedes Hacer nada Obviamente El entender Que Estás confiando En Dios En que Él te va a dar Esa paz Y esa relación Y estoy segura A mi niña Que lo va a hacer Porque Dios es súper bueno Y es hermoso Y te va a dar esa paz Pero ¿Qué pensabas hacer? ¿Vas a ir con los papás? Porque mira Vos estás Sin tu papás allá ¿Verdad? ¿O con quién estás? Sí Toda mi familia Está en mi país Pero está sola Pero sentir el papá O la mamá De alguien más Te hace sentir en casa ¿O no sentís tú? Sí ¿En qué te sentís Eso es lo bueno Eso es lo maravilloso Y el niño Cuando uno Se permite ir a vivir A otro lugar Y conoce personas Que uno elige Como familia Que Dios representa Como ángeles En nuestra vida Y pues eso Entonces pasaré Con una persona Que es mi mejor amiga Que bueno Salvador es conocida Como Paulet Entonces su familia Realmente ha sido Mi familia Acá también Entonces pues lo vamos a pasar Su familia y yo Ella es mi única persona Que yo puedo contar En estas fechas Me encanta Me encanta Espérate Espérate La Paulet Paulet Que es esposa de Ronnie No Se casó hace poco Con alguien más Y Ronnie Ya no está con Ronnie Ay me encanta No pero siempre se lleva Sí porque Ronnie Está allá Sí está Y el hermano Y Marco Ahí Es siempre así Es siempre así Yo echándome el chambre Aquí al aire Con Argentina Me encanta Pero Argentina Sabes de que Lo que tú estás haciendo Es bien difícil Fíjate Pero Dios nos tiene Ahí en ese lugar Porque tiene algo especial Para vos Pero es bien complicado Y yo admiro Y te admiro Porque sabemos Que a lo largo De todo el año Está la celebración Del día de la madre Y decir No estoy con mi mamá La extraño Ok Está el día del padre Está el día del hermano De todo lo que vos querás No es tu cumpleaños Todos los días Exactamente Y sobre todo Esta fecha Que vos anhelas venir ¿Verdad? O sea No es fácil Y te admiramos muchísimo Porque tomaste la decisión Muchas gracias De estar allá sola Y como vos decís Te encontrás personas Que se vuelven Como tu familia ¿Verdad? O sea Y vos la has escogido Para eso en ese momento El año pasado Me imagino Que va a ser súper diferente A como lo van a celebrar Este año ¿Han tenido algo pensado? ¿Qué van a hacer? Pues nada Reunirnos en familia Que a mí siempre Consigo una salvadoreña Que haga tamales Y todo Pero bueno O sea Tratamos de animarnos Pero Claro Mira Mira Argen Yo te animo Así públicamente O sea Hagamos como que Si no estamos al aire Lo que yo te diría Mira Vos anímate Porque es lo que te ha tocado vivir Y eso Porque mira Yo te veo triste Pero no No tenés que estar tristita Mi niña Porque mira Sí Yadrina La verdad que sí Me siento así Como a la fotocita de WhatsApp Estoy ocupada Así que como te repito Este año Mi familia Iba a venir a verme Para estas fechas Pero realmente Lo que a mí me anima Es tener trabajo Gracias a Dios Terminar este año saludable Haber pasado esta pandemia Bien Sana En todos los aspectos Y mi familia saludable Y ese es el mejor regalo No hay nada que lo pueda comparar Cabal Y sabes que Mira A mí me encanta pensar siempre Que Y bueno Luis Vos saben Sabes que Nos encanta Y lo decimos todas las mañanas acá Esa oportunidad que nos da Dios De amanecer Y decir Bueno Y entonces ¿Qué onda es hoy? Como Este día nunca más va a volver a pasar Así que De qué forma lo vamos a disfrutar De qué forma lo vamos a vivir Un regalo Esta pandemia Esta pandemia También Va a hacer Que celebremos Una Navidad diferente Con un clúster más pequeñito No Y con una perspectiva Un pensamiento diferente También Y que no se trata de regalo Sabes O sea No es tanto el regalo Sino que también Es la persona Con la que estás Así que Te vamos a mandar miles de Ciberabrazos Ciberpiernadas Ciberpavos Para que Y cuetillos Que de verdad que Nos emociona mucho Saber de que De que Hay muchas personas Así como la Argen Que Bueno mi mami Es una de ellas Que está en San San Francisco Y bueno Si tuve la oportunidad De venir A ver a mi hermana Que acaba de tener Una bebé Y me dice Es que yo Necesitaba estar cerca De ustedes Y es que si Es que si Y vos te das cuenta Como esa necesidad Hasta que ya estás Al otro lado Entonces También me encantaría Que dieras un mensaje De que Argentina De que cuando Tú estás en el extranjero Hay cosas que son Bien delicadas Y que Y yo Ya lo he mencionado Muchísimas veces Y me encanta Que por cierto Aquí está el Iberto Y decirle Ojo Las personas Que están en el extranjero No son una caja De que No son un cajero Automático De que están trabajando Así como se gasta ya También Así como se gana También se gasta Que si usted Tiene el Te quiero Como estás Mira esta foto Te extrañamos Una llamada en Zoom O cualquier cosa Y no Me mandas pinto Fíjate que la ropa De los niños O sea Como que no Y también Que las Que las redes sociales Solo son Un 1% De lo que hay detrás A veces muchas personas Ven eso Y no ven lo que hay detrás Así te lo digo No Es nada Es nada Del porcentaje De bien Es como Wow Que bonito Donde vive Que vista Pero ni paso ahí No lo disfruto Trabajos de horas Todos los días O sea No sabes lo que hay detrás Uno publica únicamente Lo que quiere Lo que en ese momento Pudo publicar Pero no la realidad Del todo La película Le vamos a llamar En Estados Unidos Le llamamos la movie La película De que la gente Ve en redes El carro Paseando en Washington Nueva York En Manhattan En La Troca En Ibiza En Ibiza Ajá Cuando sabes Que de repente Llevas 12, 15 horas De trabajo Llevas una vida Bueno Te voy a poner Y siempre lo he contado Mi hermano me habló Hace unos días Y me dice ¿Qué tal? ¿Cómo va tu novia? Alexa Me dijo Porque cuando él llegó A donde yo vivía En el apartamento Yo había comprado Alexa Para hablar con ella Porque vivía solo O sea Imagínate ya llegar al punto Hablar con Alexa Ya está Necesitas una Alexa Y qué es lo que sucede Y qué es lo que sucede Que la gente solo ve Esa película Más no se da cuenta Que por dentro Tú extrañas El abrazo de tus hijos El compartir con tu esposa Con tu familia Y hoy Este año Muy complicado Porque hoy No sabemos Si va a ser la última Navidad Yo ya lo viví Hace dos años Me despedí Fue mi última Navidad Con el que fue Con mi padre Y hasta ahí Enero ya no más No sabemos Qué va a pasar Pero lo que sí creo E invito a la gente Que vivamos Es una Navidad diferente Y no por lo que hagamos Porque siempre van a haber cohetes Se habla mucho Que no reventemos cohetes En honor A los que murieron Al dolor Señores Es Abrazar Agradeciendo Con una oración Que Dios nos permite Llegar ese año Por lo menos Finalizando Un año bien Creo que eso Y pedirle que nos permita Llegar al próximo Con los seres que amamos Y los que no Pues despedirnos De una manera Que no se olvide nunca Hacerlo memorable Así es como se vive la vida Agradecido de la mano de Dios Inmemorablemente Porque no sabes Si va a ser el último día Que vas a poder Verlo a los ojos Y darle un abrazo ¡Ay no! Argel ¿Vos qué mensaje Podrías decirle A todos los salvadoreños Que te están viendo Que también Están pasando Tal vez no en Estados Unidos O en España Tal vez Mira hay gente Que nos ve hasta en Italia Nos ven en diferentes partes Y que tal vez Se sienten Agüíte ¿Veá? Los salvadoreños Están agüíte Estaba así de llorar Si seguía hablando Sí, por eso lo paramos Yo también Yo también Yo también Comparto el sentimiento Yo veo a la llanta Y ya se lleva así A menos de acá Me gustó bastante Pues la verdad Yo el mensaje Que le daría Es primero que nada Reconocer lo valientes Que somos Porque cada persona Se va de su país No porque quiera Sino para superarse Como persona Por las oportunidades Para ayudar a la familia Entonces mi mensaje Es una gratitud inmensa Por culminar este año En salud Que es lo más importante Todos los regalos El estreno De repente pasó A segundo plano Y el poder volver a verlos Y abrazarlos Es el único deseo que queda Así que pues Muchas bendiciones Y gratitud Y valentía Y fuerza Porque solo nosotros Sabemos lo que es Estar lejos De lo que amamos Y que ese nos promotor Y gasolina Para seguir a diario En nuestro trabajo Honrado y dignamente Gracias Me encanta Ah gente Me mandamos un beso Un abrazo Escribirme en whatsapp Que la pauta de mi celular Y ahí empezamos a chambrear Me encanta Muchas gracias Por este tiempo Se los agradezco mucho Es muy valioso Amor Que lindo Y bueno ¿Les avisaste a tu papá Que ibas a estar en la tele? Si Y a mis abuelitas también Ah pues saludemos A las abuelitas por favor Mami Que la amo Con todo mi corazón Que ella sabe Que si no me hablara Todos los días Yo colapso Y es más fuerte que yo Y a mi abuelita linda Que me mira La amo muchísimo Abuelita linda Que linda Toñita Muchas gracias Que Dios las bendiga mucho Me encanta la alegría Que transmite Y la luz Gracias Es importante ser vos En este mundo ¿Cómo se llama tu abuelita? Mi abuelita se llama Toñita 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 Un abrazo Toñita Le mandamos tamales Miren Los tamales que no le va a hacer A su nieta Pues Podemos llegar a traerlos Podemos llegar a traerlos No hay ningún problema Le mandamos un beso Y un abrazo Saludos a todos A su papá Muchas gracias A vos hermosa A ti A vos Igual Y besos a tu bebé Que está para comérselo Es un papacito Gracias Argentina Ha sido un gusto Platicar contigo Gracias por todo Gracias por tu tiempo Gracias Argentina Y gracias a Luis también Gracias a Luis Por permitirnos Estar compartiendo Estas cosas Que sabemos Que son importantes Para vos Y cuando Cuando mencionamos Que hay Hay muchas Hay muchas situaciones Difíciles Que Que tú has pasado También afuera Y en estas navidades Como que Es como un poquito Más complicado Sabemos Y entendemos Que es parte De los aprendizajes Que uno tiene en la vida Y que chivo Poder tenerte acá Y despedir este año Complicadísimo Para muchos Pero lleno de alegría Con vos Así que Me encanta Gracias de verdad Por ser parte de esta casa Y siempre alegrarnos Siempre traer Como esa Esa energía Ese punchis punchis Aquí A la Casa de Aurelio de Salvador No gracias Ana Yance Yo Fuera de cámara Le mencionaban a Yance Que a pesar Que no tengamos Que estarnos viendo Todos los días Que en redes Lo hacemos Y que es ahí Muy acelerado Siempre Se genera un vínculo Fuerte Como lo quieras hacer Medio Débil Lo que sea Siempre es un vínculo Mi respeto Y mi cariño Y mi admiración Siempre para ustedes Por ser unos grandes Profesionales Y por ser reales Que es lo más importante Mira la pestaña costiza Se me estaba cayendo En la mañana Pero de ahí Todo es más real Sí No hay problema De ahí todo es más real Saludos Saludos a Rafa Que dice Gio llevo 30 años Aquí en Estados Unidos Y todavía no me acostumbro A estas navidades Y bueno También José Fernando Varias personas Que dicen Me gustará yo Porque habla el caliche salvadoreña Es que agüite agüevado Es que uno se siente agüite No hay otra palabra ¿Cómo está? Agüitado Agüitado Pero bueno De esta forma Buscando así Palabras bien salvadoreñas Nos vamos a una pausa Y regresamos Con el Ibelto Que está aquí En El Salvador Sé que llegaste ya Con solo marcaste ya